¡Gerencia para todos! Quien es la Presidente de la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial. Nos quedamos en una pregunta relativa a qué es el arbitraje comercial y qué es el arbitraje de inversiones. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a empezar por, normalmente los problemas que surgen entre ciudadanos son resueltos por lo que llamamos la justicia ordinaria. Esa es la justicia que le provee el Estado a sus ciudadanos. ¿Qué pasa con el arbitraje? El arbitraje es cuando se decide no ir a la justicia ordinaria, sino acudir a este mecanismo alterno que ha sido aprobado mediante una ley. Y la idea de eso al final, o digamos mejor dicho, originalmente se pensó que eso podía descongestionar mucho los tribunales y que además el gran beneficio que traía era que habían reglas claras para los comerciantes y que podían buscar una justicia que fuese muy especializada. Como es desechar la vía ordinaria, la ley exige que exista un acuerdo por escrito que dice yo voy a ir al arbitraje, yo no voy a utilizar el servicio del Estado. Eso es el arbitraje comercial que está respaldado por la ley. Y está respaldado en cada caso por ese acuerdo entre las partes que está por escrito. Que normalmente el formato legal que significa eso es que las partes firmaron un contrato entre ellos. Ahora, ¿qué sucede con los países? Los países no firman contratos entre sí. Los países lo que firman entre sí son acuerdos bilaterales, tratados bilaterales. Y esos tratados bilaterales se llaman los tratados de promoción y protección de inversiones. Entonces, en esos tratados lo que se logró es que antiguamente cuando un particular trataba con un Estado, no podía hacerlo directamente. Sino que si yo de nacionalidad X iba e invertía en Francia, si yo tenía un problema, yo tenía que accionar a la Cancillería de mi país X para que esa Cancillería tratara en el mismo nivel con ese Estado. Estado-Estado. Estado-Estado. Lo que hace la firma de estos tratados es que alza al individuo al nivel del Estado. ¿Por qué? Porque ese individuo que invierte en ese país bajo las condiciones que da ese Tratado de Promoción y Protección de Inversiones lo está haciendo con unas reglas claras. Si ese país en alguna forma toma una decisión que desmejore esa inversión, que vaya dirigido a ese inversionista, entonces el inversionista puede accionar y reclamar a través de lo que llamamos un arbitraje de inversión. Entonces, cuando se escucha en prensa que Venezuela ha sido demandada, que tenemos todos estos casos ante el CIADI, esos son arbitrajes de inversión. Y Venezuela ha tenido, hasta la fecha, se han abierto 39 expedientes ante el CIADI, que son arbitrajes en materia de inversión. Que también han sido, digamos, empresas que tienen algún tipo de diferencia con el Estado venezolano. Bueno, te explico el ejemplo clásico, que es un poco el que siempre damos en clase, porque yo creo que todo el mundo lo vivió y lo palpó en Venezuela, que fue el caso del peaje de la autopista Caracas-Laguayra. La autopista fue dada en concesión a un consorcio. Este consorcio, bueno, empezó sus mejoras en la autopista, tenía que ocuparse una cantidad de cosas, y el Estado venezolano, a través de su gobierno, decide unilateralmente terminar con esa concesión. Entonces, ¿qué sucede? Estos inversionistas extranjeros se cumplieron exactamente los requisitos. ¿Qué sucedió? El Estado venezolano tomó una decisión, esa decisión desmejoró, primero fue dirigida directo a este consorcio, quitándoles la concesión de la autopista, por lo cual desmejoró sus condiciones, y entonces ellos accionaron bajo el tratado bilateral que había, era un consorcio mexicano-español, inmediatamente accionaron, y bueno, fueron al CIADI y solicitaron un arbitraje en contra de la República. Sí, está clarísimo. Ahora, quisiera que también nos comentara cuáles han sido los logros que durante este tiempo ha realizado la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos logrado es el buscar una especie de unificación en cuanto a la calidad del servicio de arbitraje que proveen los centros de arbitraje a través del mundo. ¿Por qué? Porque si la gente va a un arbitraje ante la Cámara de Caracas y no le va bien, no va a decir es que no me gusta el arbitraje de la Cámara de Caracas, va a decir es que no me gusta el arbitraje. Entonces, para nosotros es muy importante porque hay compañías que están regadas a través del mundo y que ponen cláusulas de arbitraje en sus contratos y dependiendo de con quién están contratando, escogen bien sea un centro de arbitraje u otro centro de arbitraje. porque geográficamente el negocio es en Asia y entonces les conviene mejor ubicarse en Asia o porque es América Latina les conviene mejor nosotros. Entonces, nosotros nos dedicamos mucho a eso, a unificar los servicios. Por ejemplo, nosotros nos recomendamos los servicios de quienes son los traductores que funcionan muy bien, los transcriptores que funcionan muy bien en las audiencias internacionales y hacemos trabajos de investigación. Y esos trabajos de investigación tienen que ver también con cómo mejorar nuestros servicios y tienen que ver con las estadísticas. Porque el arbitraje tiene una cosa particular y es que el arbitraje es confidencial. Entonces, la gente no sabe cuántos casos han ido a arbitraje. Cada centro dice, yo procesé tantos casos este año, pero nadie sabe de esos casos cuáles casos se han arreglado en el camino, cuántos casos han llegado al final. El producto de un arbitraje, en vez de ser el equivalente a una sentencia definitivamente firme en cualquier juicio, el producto del arbitraje se llama un laudo. Entonces, nosotros hicimos todo un trabajo de investigación de saber si los laudos se cumplen voluntariamente, qué porcentaje de los laudos se arreglan después de que queda dictado. La experiencia ha sido muy buena. La experiencia ha sido muy buena. Nosotros también trabajamos recopilando mucha información. ¿Cómo así? Tenemos esta red de instituciones de arbitraje. Entonces, por ejemplo, el grupo de trabajo 2 del SINUDMI, de las Naciones Unidas, estaba trabajando hasta el año pasado en un tema de la transparencia en los arbitrajes de inversión. Yo estoy seguro que ustedes monitorean eso. Ese es otro de los logros. No solamente lo monitoreamos, sino que es que les proveemos información de cada uno de los centros de arbitraje. Hacemos como la recopilación y les presentamos la información ya digerida de manera que ellos la puedan utilizar. Bueno, y finalmente, quisiera que transmitiera un mensaje a los emprendedores y empresarios para hacer uso de esta figura. El arbitraje es una herramienta sumamente útil porque el arbitraje permite una especie de de lo que nosotros llamamos el sueño de la justicia perfecta. Y es que uno puede escoger con qué reglamento va a procesar el caso. Uno puede escoger quiénes son los expertos que van a trabajar ese caso. Ambas partes los escogen. Ambas partes los escogen. Y, bueno, el producto es un laudo que no es recurrible. Es un producto final listo para ser ejecutado. Es una figura, perdón, es una figura muy moderna y tiene un límite de tiempo establecido que yo creo que hoy en día es lo más importante porque si la justicia no es a tiempo, pues no es justicia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Diana Dules, quien es presidente de la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial, por compartir estos conceptos aquí en Gerencia para Todos. Continuaremos. Gracias por la invitación y hasta pronto. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Les invitamos a nuestro próximo programa. Gerencia para Todos.